Yo hice la cuota de ese año y automáticamente a pasar los tres años nos quitaron el subsidio del 3% que nos daba el ICAFE. Nosotros estamos pagando tasa básica pasiva, menos 3 que nos daba el ICAFE, pero a partir del tercer año ese menos 3 que nos daba el ICAFE se nos convierte en un más, porque ya no tenemos más de subsidio. Entonces, por ejemplo, a mí me sucedió que después de que yo hice la cuota, cuando fui a hacer el siguiente trimestre de pagos, el interés era más alto que cuando tenía toda la deuda, aún habiendo pagado casi 4 millones de colones. Entonces, eso ya le viene a afectar demasiado, porque en lugar de pagar menos interés se está pagando más. Cuando el café estuvo a 90 mil, la fanega, fue cuando el banco dijo, tomen plata para que siembren. Yo pienso que el banco seguro pensó que en este tiempo nosotros estábamos alquilando plata, más bien, porque acomodían las cosas, iba muy bien. La verdad, la verdad es que es así. Entonces, como se vino las bajas que todos sabemos, ahora el plan del banco sigue igual, pero a nosotros nos... eso es como meterse al mar por la arena caminando, de pronto se va subiendo el agua y el agua, y en estos momentos estamos muy abajo, casi en el fondo del mar. Ambos caficultores de Pérez Celedón dieron a conocer una gran preocupación que existe en el sector, pues en marzo, abril y mayo se tienen que empezar a cancelar los recursos del fideicomiso en el tema de crédito, al cual accedieron tras la afectación de la arroya en las plantaciones. Esta situación se replica en otros productores, por lo que la Comisión de Mejoramiento de la Actividad Cafetalera de Pérez Celedón presentó a la viceministra de Agricultura una propuesta donde se solicita una prórroga hasta que los precios del café superen los precios de producción. La solicitud fue planteada durante una gira en la zona. Dentro de los créditos del Programa Nacional Cafetalero, dice que tenemos en tema de renovación 399 formalizados, para un total de 851 hectáreas, y el monto ronda los 2.300 millones prácticamente. Luego en poda, 27 créditos formalizados, 80 hectáreas para 1.565 millones prácticamente. Y aquí viene la petitoria, Ivania, ¿qué es lo que queremos? Que el gobierno nos ayude. Básicamente, básicamente, estamos pidiendo que se haga la coordinación necesaria y se pueda extender a través de una prórroga el pago que haya que hacer. A todos los productores de Pérez Celedón se les dijo que en el momento que el precio estuviera por debajo del costo, se exoneraban los intereses y no pagamos principal. No es la voz del Benito, eso fue lo que se dijo y que yo lo repetí y que también lo estamos pidiendo. Eso es una. Lo otro es que con el nivel de endeudamiento que tienen los productores por el arrastre del 50% de pérdida de cosecha, 12, 13, por afectación de roya, y como veamos hoy, que ya a los tres años usted tiene que volver a podar y tiene que hacer otra inversión, pues arrastramos un nivel de endeudamiento que no lo tiene el país, lo tenemos nosotros. Los integrantes aclaran que es que no es que los productores no quieran pagar, lo que pasa es que no tienen recursos. Reiterar, los productores no es que no quieran pagar, sino que no están en las condiciones en este momento para hacerlo. Y ahí requerimos mucho de su esfuerzo, Iván, y de su coyuntura ahí, usted como representante del gobierno, en el Icafé, de verdad, es un músculo muy fuerte al que nosotros le estamos apostando. Asimismo solicitaron el apoyo en el tema de insumos. Pedimos también que lo que se pueda, lo que se puede hacer en un auxilio, un paquete tecnológico, hacer más, intensificar más en lo que es la asistencia técnica. En Pérez de León se producen unas 600 mil fanegas de café por año, y el 90% de la economía generaleña depende de esta actividad.